Star Citizen Live Hola citizens que tal? Saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca del Star Citizen Live del día de ayer, así que vamos a ponernos manos a la obra. En el Star Citizen Live del día de ayer, estuvieron hablando pura y exclusivamente de la mantis y su mecánica de interdicción cuántica. Bueno, nos comentaron que la mecánica de interdicción cuántica ha llevado un tiempo realizarla pero no así la mantis, la cual se diseñó y llevó adelante de manera rápida y sin problemas, cosa que han presentado en ciertos momentos algunas otras naves. Y eso habla de la facilidad que van logrando día a día en cuanto al desarrollo de ciertas herramientas que agilizarán mucho más todo momento a momento. La comunidad, según comentaron, les ha solicitado ya otra versión de la mantis pero con más potencia. Y esto les parece bien y han comentado que están pensando en algunas variaciones que nos traerán en un futuro. Intentarán mantener algunos rasgos característicos de RSI pero han modificado algunos perfiles que se asemejaban más quizás a la parte militar de esta constructora para darle su propio estilo a la mantis. También nos dijeron que, bueno, no es que RSI esté mudando sus cascos a una nueva visual sino que en este caso la mantis explota algo nuevo de dicha constructora. Los artistas se muestran contentos con el éxito de la nueva mantis y bueno, nos advierten que no debemos sorprendernos si próximamente o en un futuro cercano veamos más diseños que mantengan las líneas y curvas de la mantis. Además aclararon que a diferencia de otras constructoras con las cuales ya hay un estilo en mente de todos y cuando se anuncia una nave nueva de esa constructora, bueno, ya nos imaginamos como será. En el caso de RSI, cuando se la compara con otras como Aegis Dynamic o Ambil Aerospace, tiene muy pocas naves dentro del verso, por lo que aún queda mucho por venir, lo que da a los artistas de diseño gran libertad para trabajar y de esta manera dar forma definitiva a la identidad de la constructora RSI. Nos comentaron que la trampa cuántica está más orientada para aquellos que les guste ejercer la piratería, pero aclaran que podríamos usarla de manera legal para evitar que los delincuentes se nos escapen durante una persecución. Aunque bueno, yo la he probado en el día de hoy personalmente y me he ganado dos rayas de criminalidad por utilizarla aún contra naves piratas. Y aquí bueno, tardío pero lo aclaran, que luego de usar la trampa cuántica de momento, es tomado como un acto criminal, me avisaron tarde. Aunque esto va a evolucionar con el tiempo y con el desarrollo de las leyes dentro del verso en un futuro próximo. Si una mantis nos cortara el salto y quedáramos a su merced, bueno, podríamos atacarla sin recibir niveles de criminalidad, dado que como dijimos antes, y aunque es un poco contradictorio quizás, utilizar la trampa cuántica es tomado como un acto pirata. El sistema de criminalidad ahora calcula quién es el agresor y la trampa o interdicción cuántica es considerada un asalto hacia la otra nave. Como dijimos en videos anteriores, la mantis posee dos modos, uno para evitar que naves cercanas puedan realizar el salto cuántico, y el otro para sacar a las naves de su viaje cuántico, el cual tiene un efecto de 20 kilómetros a la redonda. Aquí han destacado que el nivel de energía utilizado no es el mismo para ambos modos, y es algo lógico, como también lo es el no poder utilizar esto en la zona de armisticio y lo han dejado bien claro en el día de ayer. Nos cuentan que se ha pensado en el tema de troleo, algo que a tantos nos preocupaba, y una de ellas por ejemplo es la debilidad que presenta la mantis, y tal es así que recomiendan nunca usarla solo, dado que de ser así quedaremos prácticamente condenados a visitar a nuestros antepasados en una mejor vida. De momento tienen algunos problemas como por ejemplo que no es posible detectar la ubicación en tiempo real de los jugadores en el salto cuántico, pero se encuentran trabajando en diferentes formas de implementarlo dentro del juego, como por ejemplo mostrarnos las rutas cuánticas que más utilizan los jugadores que se encuentren dentro del verso. Comparan la utilización de la mantis a como si fuéramos por ejemplo de pesca. Bueno, nos mostrarían una ruta cuántica, iríamos hacia ella, y ahí desplegaríamos esta red de la mantis, esperando que la suerte nos traiga algún jugador que pase por allí. O también están trabajando en mejoras del radar, para así poder determinar en qué punto se encuentran los jugadores, y de esta manera, sacarlos de su viaje cuántico. Claro que no todo es color de rosa, y hay limitaciones que hacen no poder llevar a cabo estas ideas, pero confían en poder lograr todo esto y mucho más en un futuro próximo. Muchas mecánicas nuevas, dependen de otras mecánicas existentes, por lo que tienen que intentar trabajar y avanzar con todas al mismo tiempo. De cara al futuro, hay muchas ideas para llevar adelante con la mecánica de las trampas cuánticas. Y claro que no se olvidan de cómo contrarrestar esta mecánica, y para eso tienen pensado un sistema en el cual el escáner podría mostrar a los pilotos las zonas que han sido bloqueadas por estas redes lanzadas por las mantis. Han comentado también algunas otras cosas, pero todo todo muy técnico, así que hasta aquí llegamos citizens. Espero que, bueno, a pesar de no poseer gran contenido este nuevo video, les haya servido, gustado y sobre todo informado. Recuerden seguirnos en Twitch o aquí mismo en Youtube, ya que estamos haciendo directos más seguidos los días lunes, miércoles y viernes. Así que, los espero a todos y nos vamos, diciéndoles lo mismo de siempre. Citizens, buena vida a todos, y si salen al verso, vuelen seguro. Adiós. ¡Gracias!